Julia, González Fraga, el famoso disertador que consiguió muy buenos puestos en el actual gobierno, diciendo, pobre gente, le hicieron creer que los pobres tienen derecho a un aire acondicionado, a un autito, a las vacaciones. No es para la gente de abajo eso, dice González Fraga, se los hicieron creer. Bueno, del autor de esta saga inolvidable de desprecio popular encabezado por este hombre, vamos a tomar lo que dice sobre la bicicleta financiera. Caramba, dice que es todavía, atención Julia, más incierta de lo que parece. La bicicleta financiera es bastante más incierta de lo que se creía hace dos semanas, vos sabés que yo siempre he impulsado la incertidumbre, creo que eso es central que haya incertidumbre, que haya movimientos aleatorios, porque de esa manera no se hacen las cuentas tan justito como para estar apostando a una cosa o a la otra. Increíble, pero muy suelto de cuerpo, hace dos semanas él defendía todo lo de la bicicleta financiera, ahora le parece un poco más incierto, es un crimen económico el que están cometiendo, el horror económico a que el libro de Vivian Forrester se hace realidad con tipos como González Fraga, que además dice, por supuesto hay que completarlo esto, bueno, la bicicleta financiera en efecto, hace dos semanas pensábamos distinto, pero ahora nos estamos dando cuenta que es una barbaridad, un crimen económico. Pero lo que tenemos que hacer, le dice a los trabajadores, es sacrificar algunas conquistas, es decir, ¿qué se ha ganado en décadas y en el último tiempo? Bueno, hay que sacrificar esas conquistas, ¿qué se va a hacer? Para poder crecer, para poder mejorar, dice él, hay que renunciar a todo lo que el trabajador ha conseguido, total el que le importa, con sueldos de cientos de miles de pesos, manso, tranquilo, diciendo pavadas como que los pobres no tienen derecho a tener su aire acondicionado, se los hicieron creer, diciendo que la bicicleta financiera estaba fantástica hace tres o cuatro semanas, pero hace dos semanas las cosas cambiaron, mire usted, por eso él vive tranquilo, manso, a él a sí mismo no se pide nada, le pide a la gente, hay que resignar a alguna de las conquistas logradas. Siempre con la misma fórmula que le gusta al presidente, sienta en la mesa al sindicalista, al empresario y le dicen qué necesitan, y muchas veces hay que sacrificar algunas conquistas, entre paréntesis, como pasó con el tema de Vaca Muerta, porque no se podía desarrollar Vaca Muerta con los esquemas sindicales, con las conquistas salariales que habían logrado. González Fraga, Dixit, suele escribirse cuando el texto es escrito. Ahora, debe haber dirigentes sindicales que aceptan sacrificar los derechos, también, para que esto pueda funcionar, es decir, se necesita... No hay neoliberalismo sin traición, es el subtítulo del libro prontuaria de mi extraordinario compañero de todas las mañanas, Gustavo Campana. No hay neoliberalismo sin traición, por supuesto que muchos sindicalistas se tuvieron ya que traicionar y tienen que traicionar, y muchísimos políticos también. No hay neoliberalismo sin la traición de quienes votaron pagarle como le votaron al gobierno o a los fondos buitres, o quienes dijeron, pero no se endeuden mucho, ¿eh? El gobierno dijo, quedate tranquilo, no nos vamos a endeudar nada, y ya andan por los 100 mil millones de dólares. Crimen económico. Lástima que siempre estamos tironeados por otros temas, que parecen más urgentes, pero son de dos, tres días, una semana. Este de la deuda nos habita todos los días, y merecería que todos los ciudadanos nos manifestemos cotidiano.